El puente del tambo El puente del tambo es un proyecto anhelado por muchas generaciones Siempre el tambo tuvo una relación laboral con Mayoha En ambos sentidos Y la gente tenía un puente provisorio Que con las crecidas del río se iba, ¿no es cierto? Y quedaban con dos chances O pasar a pie por el río Con darse la vuelta completa hacia San Vicente Lo cual implica tiempo y recursos Y nos encontramos con la sorpresa Que los vecinos nos comunicaron Que el puente hacía más de un mes que estaba terminado Por todo, ¿no es cierto? Y ni siquiera se autorizara el paso peatonal Hicimos conocer a las autoridades regionales y nacionales Esta dificultad porque era insólito Que no se apurara la recepción del puente Y peor aún, que no se autorizara el paso peatonal Que nada perjudica a las obras del puente Lo más importante es que la ministra de Obras Públicas Atendió a nuestro llamado Y en un día resolvió que viniera la comisión Evaluara y entregaran el puente Nosotros, como conversamos con el alcalde de Mayor Luis Barra Nosotros no fuimos designados como autoridades Nosotros fuimos elegidos por la gente Por lo tanto, nos debemos a lo que la gente necesita Y puedo decir con satisfacción Que este puente fue entregado Y que no fue gratis Sino que hubo una presión que hubo que hacer Y que afortunadamente tuve un puente También misión cumplida para toda la gente del tambo Con la apertura de este puente Sí, porque como decía nuestro colega Luis Barra Es un sueño anhelado por muchos años Y que celebramos que esta obra se haya realizado Nosotros fuimos de los que peleamos Porque esta obra junto a la comunidad Que no se perdiera Hoy día lo habíamos hecho realidad Y más aún, cuando se veía que esto estaba terminado Y la gente seguía pasando por el agua Había surgido la indignación Y nosotros, bueno, al servicio de nuestra comuna Y viendo que va a ser muy positivo Que ya la gente, son 50 estudiantes Que cruzan, cruzaban el río O tenían que hacer la vuelta con San Vicente Perdiendo tiempo, perdiendo recursos Los trabajadores de ambos lugares que cruzan Bueno, y los centenares de vehículos Que tenían problemas todos los días Teníamos un comité propuente Se juntaron muchas firmas Tuvimos muchos problemas con algunos parceleros Que se enojaron por lo que estábamos haciendo Pero nosotros tenemos que ver nuestra realidad Porque no tenemos vehículos Tenemos que pasar por el agua Entonces yo creo que esto fue lo mejor Lo mejor que se hizo Así que muy, muy feliz Para nosotros, el estar ya comunicados Con nuestros vecinos de acá, de Santa Inés O de allá, de Mayoa Ya significa harto Tenemos familiares Tenemos niños que vienen Desde Mayoa, a nuestro liceo Acá del Tambo Entonces, ya hay trabajadores también que vienen Esto es muy significativo Porque ya las personas van a poder Ocupar el puente Pasar, ya no quedarse pegados en el río Pasar con botas Hay un señor Yo le cuento que hay un señor de acá, de Requegua Que él, todos los días, a las 5 o 6 de la mañana Estaba metido en el agua Porque viene a trabajar para acá Entonces, esto para nosotros es súper importante Valioso Y yo agradezco a las autoridades Por haber gestionado El avance ahora De la apertura del puente La apertura del puente La apertura del puente La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Te agradezco Nos movimos rápido No podemos hacer que están los tres Ya, voy a dar Y luego la mano Para mí es un gran Un logro esto Porque nosotros mismos estábamos Pasando por el río Y era ilógico Que pasáramos por el río Y vehículos pegados Y teniendo el puente Pero bueno, agradecerle a todo lo que hice Las personas que Hicieron este gesto Y darle gracias a su alcalde Porque anticipó El trayecto del puente Decían que septiembre A fines de octubre Entonces eso para mí Es un logro porque yo ocupo harto El puente Para uno mismo Como temporeras de repente En este tiempo Hay trabajo ahí en mayor La empresa Uno le queda muy cerca Y cómodo para poder trabajar Así que estupendo Que hayan abierto el puente Quedó hermoso, precioso No hay nada que decir A la mañana Ah, mañana si para la noche Ahí Una vez Esta es la más importante Mira esa Mira esa Vea lo que dice La alegría que tenemos Es que ya vamos Como dije en los otros días Muchos años Más de 50-70 años Esperando el puente y es una tradición de mi padre que partió con una pareja de caballos acarreando álamos, haciéndolo artesanal, casi perdió la vida en una oportunidad. Yo 20 años trabajando en una empresa, pasé 10 años de mi vida cruzando con el agua hasta la cintura y no podía entender que en el siglo XXI hubiese un niño que viniese en el liceo agrícola pasando por el agua. Y si no pasaban por el agua, como dije anteriormente, tenían que gastar 4 pasajes y para un trabajador temporero 4 pasajes, 1.200 pesos, mucha plata. Ahora con este puente pueden venir caminando o en bicicleta a su colegio. Entonces esas son cosas, para algunas personas que no viven acá en la localidad, puede ser algo muy superficial, pero para nosotros que hemos sufrido la inclemencia y siempre devolvernos 22, 30 kilómetros para llegar al mismo punto, gastar, viajar de más, es muy importante. Eso es una alegría tremenda, una felicidad y una tranquilidad. Y un agradecimiento a don Jaime González, Luis Barra de Bayoá, que siempre estuvieron, entendieron el tema social. Este no era un tema político, un tema social. Se nos quitó un proyecto de 8.000 millones de pesos, se rebajó a 4.000. Vamos a seguir peleando, este es un mejoramiento continuo, vamos a seguir peleando que se reinstituyan esos 4.000 pesos, 4.000 millones más. Porque el proyecto ya está, el diseño está, falta reincorporar los dineros, pero la alegría es enorme, enorme, enorme. Todavía no lo puedo creer, o sea, quiero ir a ver el puente y no ver guardia y no ver barrera para recién convencerme que ya tenemos pasado. Eso es, así muchas gracias a toda la gente que operaba y la gente que falleció y toda la vida cooperó por ese puente. Vamos a hacer una reseña para toda esa gente. Así que aquí hay que acordarse de los que no están y del pasado. Los pueblos que no tienen historia, no les va bien con el futuro. Siempre hay que recordarse la gente, el esfuerzo de toda la gente que cooperó para que esto se hiciera realidad. Así que eso para la comunidad de San Vicente y de Mayor es muy importante porque es conectividad para los estudiantes, para la gente que trabaja, trabajadores agrícolas y es una salida de emergencia. O sea, ahí, no es cierto, en vez de cuando tú tienes un problema grave, tienes que ir directamente al hospital regional. Por lo tanto, darse la vuelta por San Vicente, por San Fernando implicaba minutos que pueden ser lo que significa una vida. Así que, en ese sentido, yo como alcalde muy contento de esta gran obra de conectividad para nuestra comunidad.